Es muy importante decir que durante el mes, lo que sea el mes de agosto, llevamos un promedio de 85 capturas con relación a unas múltiples actividades que se han desarrollado delictivas acá en la región. En estos momentos también se está materializando una captura donde una persona señalada de asesinar a un policía de Barranquilla. Este mes hemos reducido una parte de la delictividad, entre ellos está el omicidio intencional, reducciones también en lesiones personales, hurto a residencias, automotores, motocicletas, abejiato, extorsión. Han sido uno de los delitos, entre otros, los cuales hemos generado una reducción. También es importante que entre todas las capturas que se han realizado en flagrancia han sido gracias a la información oportuna de la ciudadanía. Tenemos el caso también del abogado José, que también se generaron las capturas que ya fueron formalizadas y están en centros carcelarios. También tenemos, digamos, el caso de lo que tiene que ver con la extinción de dominio, evaluado más de 200 millones de pesos entre el sector de Bosconia y acá en Valledupar, donde se incauta unos elementos debido a la renta criminal que tenían como objeto meterse en la casa si todos esos elementos que eran hurtados eran comercializados. Acá en el sector del Cesar, hemos dado unos resultados más contundentes donde ya se han estructurado personas mediante la modalidad de flagrancia, pero también por orden judicial y también con elementos que dan indicios de que se están utilizando medios de acá del sector para esconder las motos y posterior reducirlas y venderlas por partes. Gracias. Gracias.